Si tú eres mi pareja, yo me tengo que dedicar a tenerse la otra pareja, y otra pareja se tiene que dedicar a tenerse la otra pareja, pero si no, no me tengo que la hacer. Opa, ven que pensemos en estrategia. Y quien pierda la corada, ¿quién? ¿Que queri? Cuamentela, ¿quién está titulada? ¿Cuánto la va a tener? ¡Esta botana para tenerla! ¡Esta botana para tenerla! ¡Vamos aquí, está para tenerla! ¡Cállate, paname! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí, está! ¡A ver! ¡Gradite llamarita! ¡Vamos! ¡Miren, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Venga, perdonados! ¡Listo! ¡Ya! ¡Eh! 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 percentual becü κι periódico tre קטr Hispanic